El Camino de la Historia El Camino de la Historia El Camino de la Historia Y a todo quien quiera venir a pasear, a estar, a convivir, a vivir reconquista Queremos que sea un lindo lugar, no queremos que la costumbre no nos deje ver lo hermoso que tenemos en nuestro entorno Estamos en un medio de un humedal del sitio Jalcanigás, estamos trabajando también en eso con una convocatoria muy amplia y muy nutrida Estamos en esto y este camino va a dar un paso, pero no queremos que nadie se quede al costado, ni sea simplemente observador Sino que se incorpore a protagonizar y seguramente que vendrán otros ítems y otros hitos en etapas subsiguientes Dejar mojones a cada trayecto que vayamos transitando Con nuestros artistas, con los que aceptaron venir, que a partir de acá quedan invitados a ser también nuestros No tenemos ni un cego de xenofobia para nada Y nos queremos sentir también nosotros interpretados en otros lugares Y lo que hagamos acá nos va a dar el carnet de presentación, por así decirlo, un currículo Así que ustedes nos ayudaron, nosotros queremos ayudar y entre todo juntos construir una reconquista mejor